Si vos miras y repasas la historia Los hechos de mayor atrocidad Son los que van junto a una falsa gloria Dejando traslucir a la maldad Creen ser dueños, de tus sueños, de tus miedos Y ahí están, cargando con sus sedos Mientras se llevan puesto al ideal Sin importar, seguimos como ciegos En el imaginario popular Sos el dueño de tus sueños, de tus miedos De lo que amas Ya no persigas más, no persigamos más Falsas promesas que se rompen en nombre de la verdad Nadie nos va a salvar, nadie te va a ayudar Nadie está acuerdo en lo que veo, deja mucho que desear Nada de no olvidar, yo quiero recordar No quiero que nadie me diga lo que tengo que pensar Nadie nos va a salvar, nadie te va a ayudar Mientras sigamos buscando a un servicio casi real Nadie nos va a salvar, nadie te 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 va a ¡Es así! A ver si entendés Está para el pueblo y no al revés ¡Ya no persigamos más! No persigamos más Falsas promesas que se rompen en nombre de la verdad Nadie nos va a salvar Nadie te va a ayudar Nadie es tan bueno y lo que veo deja mucho que desear Tratar de no olvidar Yo quiero recordar No quiero que nadie me diga lo que tengo que pensar Nadie nos va a salvar Nadie te va a ayudar Trastigamos buscando a un ser irreal Un ser divino casi celestial Si no cambiamos la historia Nos vuelve a pasar No quiero que nadie me diga lo que sea No quiero que nadie me diga lo que sea Gracias.